Un ataque armado en el bar Pinochos, ubicado en la carretera federal Puebla-Teguacán, a la altura del municipio de Amozoc, durante la madrugada de este viernes 23 de junio dejó como saldo cuatro personas muertas y tres elementos policíacos heridos. De acuerdo con los reportes policiales, sicarios a bordo de dos camionetas arribaron al bar y dispararon contra los clientes. Al interior del negocio murieron tres personas y en la banqueta una cuarta. En tanto, tres elementos adscritos a la policía municipal de Amozoc, quienes se encontraban a bordo de una patrulla realizando un operativo de seguridad en las cercanías del bar, también fueron atacados a tiros. Los agentes fueron trasladados a un hospital de la localidad. Por su parte, la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del tema para realizar las investigaciones correspondientes y está pendiente de confirmar el fallecimiento de personas. Durante los primeros tres meses del año, se registraron al menos 87 hechos de violencia en Puebla, según la organización civil Causa en Común.